Woh, Dios primero, Isolator, control de crucero Woh, arrogante, como seguir disculpas con un pero Tus peros no pagan mis multas, tu vibra no me disgusta Pero te veo y solo pienso, Woh, esto es lo que cero pusilación, hijoputa En primera, si mil revoluciones y en primera Sobrio, no en el sistema, estos de corazón, ustedes solo frontean Me ven y no me creen, creen que hay engañifa, que escondo malicia Créeme, también tinto el shock de que alguien sea tan real, y uno está en las entrevistas No hay que esconder, las chicas se sonrojan, tengo mucho finesse Ahora vuelo en el 1A, pero con el hambre de cuando volaba en el 32B Estrés, amolestré, es el culpable de esta pila papel En el club con la gang, le vamos a caer un bocón, dice una bebé En el tono de mi voz, loco, no estoy jugando, no me tomo una garantizada Fumo por la calle y camino como un cowboy, soy un filpado No está rápida en los quicksilver, bendito como el día de easter Baby, quieres abrir mi skin care, bebé, agua, no seas hater, ya es bille Dios primero, Isolator, control de crucero Arrogante, como seguir disculpas con un pero Tus perros no pagas mis multas, tu vibras, no me disgustas Pero te veo y solo pienso, wow, esto es lo que sea la fusilación, hijo puta Light it up Recuerda, en la vida Hay que joderse por lo de uno Contar con los que están Que se mamen un bicho, lo que va a ayudar, pongan pero Yeah, 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 solo pienso en win-win, more money, more championship rings, let's go Que hay en pan de millones, en pan de cuentas bancarias, sonando en PR también por islas canarias Yeah, my G, no tiene precio todo lo que viví, con Dios del primero piloto automático Gracias a su gracia seguimos aquí, ey, los veo de frente y digo en mi mente Y a los puñetas que paso aquí, esta gente son feca en red aparentan Y los que son unos guanabies, they talk too much Me muevo en silencio, los pies en la tierra desde el comienzo En poco confío, yo vivo en suspenso Y si me falla puede que alguien te la vacíe en la combi de Kenzo Un feeling en cada mano cuando me pongo tenso Y pensar que yo voy a escracharme en un tema Cabrón, tú te haces, güe eres menso Ocultos son miles, pero los míos son más que en el censo Sigo en ascenso y pa' joder con nosotros, hijueputa yo que tú lo pienso, nego Miggi, wow Yo primero, wow Arrogante, como si le disculpas con un perro Tus perros no pagas mis minutos Tu libra no me digas, pero te veo y solo pienso, wow Esto es lo que cero, puse la sonido puta De las ocho, de las ocho De las ocho, de las ocho, de las ocho, de las ocho ¡Gracias! ¡Gracias!